Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Hoy chicos venimos con un video de la Liga MX Femenil Y hablaremos en si de una jugadora bastante popular, bastante conocida de toda la Liga MX Femenil Ya que fue una de las primeras en ser parte de la Liga Y para ser sinceros siempre fue de las mejores Lastimosamente las lesiones no le ayudaron en mucho en su carrera Como vieron en el título, ahora estaremos hablando de Alondra González La ex jugadora de América Femenil Bueno, en América Femenil fue donde ella se dio a conocer Ya hace un par de años Pero bueno, en la actualidad como vive esta gran jugadora Que es de Alondra González actualmente Por cierto, desde ya les digo, actualmente no sigue practicando el fútbol de una manera profesional No está en un equipo profesional en la actualidad Pero bueno, yo les voy a contar eso y más cosas en este video Así que, let's go Alondra González Mesa Este sería el nombre completo de Alondra González Haciendo repaso por su vida deportiva Recordemos que estuvo en el América Femenil Que fue donde ella además debutó en el año 2018 Y también en el 2019 fue parte de la camada Que fueron campeonas en ese campeonato de la Liga MX Femenil Como también en el 2019 Alondra González formó parte del Cruz Azul Y ya por último terminó llegando el FC Juárez Femenil Donde lastimosamente una grave lesión la dejó fuera de las canchas por bastante tiempo Y hasta el día de hoy no se sabe qué va a ser del futuro futbolísticamente de Alondra González Además de haber pasado por esos tres clubes de la Liga MX Femenil También tuvo su paso por el hexatlón Donde ojo, fue la campeona femenina Actualmente Alondra González tiene ya 27 años Ya que nació el 1 de abril de 1995 en Guadalajara, México Así que como pueden ver ya es una mujer de 27 años No está mayor pero tampoco es una jovencita Así que futbolísticamente está básicamente al medio de su carrera Pero como les digo, no juega para ningún equipo en la actualidad Y eso llama mucho la atención Pero pues ha estado muy bien fuera de las canchas Ha logrado llevar una vida normal ¿Sabían ustedes que actualmente Alondra González vive la vida de influencer, de modelo también? Si, en la actualidad ya por su poca o nula actividad en el deporte Alondra González se ha ido más por el lado de influencer Trabajando para diferentes marcas A las cuales ellas le hacen mención en sus redes sociales O promociona algún producto en sí Yo sinceramente les digo que seguramente está ganando más dinero de esa manera Que cuando era jugadora de la Liga MX Femenil Recordemos pues que en la Liga los sueldos nunca han sido muy buenos que digamos Así que muy bien por Alondra González Aunque esté fuera de las canchas Y bueno aparte de eso Alondra González se ve que lleva una vida tranquila Llena de viajes, diversión, playa, familia, amigos Y como además lleva una vida bastante fitness Le gusta cuidarse No solamente antes cuando era jugadora profesional Sino ahora que no es parte de ningún club Lleva una vida bastante sana, bastante fitness Lo que sí se sabe pues es que Alondra González no está soltera Actualmente tiene novia Y la verdad se ve bastante feliz Y por cierto les voy a dejar el Instagram de Alondra González Para que pues la sigan y estén pendientes de ella Espero que les haya gustado este video Y bueno que más Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima